Guardadita, la limpian todos los días, Juguito Gavilanes no deja que nadie la contempe. Y este año dice prepárense, porque esa copa volverá a ser nuestra. ¡Veamos! ¿Qué es personal? ¿Qué forma es el marco? ¿Cómo va? ¿Súper bien? ¿Quién te trae con mi mutato? Bien chicos, ¿cómo estás? Conmigo regrese, lo quiero ver así como tú. No te preocupes, vas a ver, vamos a sacar el aire a estos muchachos que ven en buenas maneras. ¿Estás listo o no? ¡Migado! 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 Y así recibimos, no sé si son los Power Rangers la nueva generación, no! ¡Son la Selección de la Noticias! Miren esa madrina, Adalí Bermeo, por Dios, se están guapísima. Es espectacular, representando a la noticia. Y ahí ingresan Goma Jota, con invitados especiales, con pancartas. Increíble, es increíble la garra, el esfuerzo, la dedicación de este equipo. Ha traído el vestido con los colores de su selección. ¿Qué? Es el trabajo el que es. Mira con su, tira aparte su coach. Y por favor, no podemos ignorar a la barra que está acompañando a la noticia. Quiero escuchar esa barra allá arriba. Me cuenta que el director técnico, Hugo Gavilanes, se ha pasado más de 48 horas sin dormir para este ingreso. Y menos de 48 que el gimnasio, por eso se fue lo que grabaron ahí. Perdón, perdón, yo tengo que salir un momento. Ya, que él está con el megáfono. Bienvenidos, bienvenidos. A ver, perdón, perdón, ¿qué está diciendo Hugo? Que somos bicampeones. ¿Ah? Que vamos a ser bicampeones, ya somos bicampeones. No, no, hay que ver, hay que ver todavía. Tremendo, oiga, tremendo, venga, venga, tremendo ingreso, tremendo ingreso que hizo. Oiga, parecían los Power Rangers, o sea, no, no, una cosa increíble. Julio César parecía, no sé. Mira, no sería nada raro si ponían en los teletubbies. ¿Qué sería Julio César? Yo también parecía ñano. Muy bien. Oiga, con la mascota. Tremenda mascota. Tremenda mascota. El entrenador que más se ha convertido. Aquí lo veo. En fin, ahí. Por supuesto, toda la semana entrenando fuerte en el gimnasio. Así que ha venido bien preparados. Y por roti. Hermosa, la mascota, hermosa. Se parece el director técnico. Eduardo, yo quiero conocer, yo quiero conocer... Ella dice porque su primera mascota fue Dino. Por favor, vamos a parar con las peleas. Y quiero conocer cuáles son los premios que se puede llevar el campeón de este año.